Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 Por aquí nos ven desde Cuba, Lady Me encanta verlos, dan mucha fuerza Hola Lady También está ya Cintia Andrés Pinar, Bodori Ángela Arleto Santiago Mates, saludos amigos Es un poeta de Alcabá Bueno, es de Mandí, pero es de la asociación de escritor ¿Tiene un poeta? Sí ¿Está conectado? A ver, sí, igual hay que encenderlo Hay que encenderlo Vale Pero hay que moverlo antes de encenderlo Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Leo un poema que se llama Aquí estoy parado Es del libro La poesía y yo Y el autor es Miguel Oscar Enaza Estoy aquí parado en el centro de la tierra Aquí donde la tierra ama todos los arrebatos Parado como una flor en mi estación perfecta Canto y mi poesía es una voz entre todas las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui La sangrante pampa desolada Agriste paraíso el de las contradicciones Absurda paradoja la del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Músculos en perfecto funcionamiento Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas de todos los colores Blancos y negros por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre de este siglo murió En medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza metida En plena mierda Vi morir mis propias ideas Mis propios deseos como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir la poesía Inutilizada por la moda Mal vestida Para que su ser sea la fiesta que la anota Llena de flores y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas de la vida Más que grandes viajes Gracias Gracias Aplausos Aplausos Hola amigos, bienvenidos al espectáculo Poesía y Flamenco en el Teatrillo Grupo Cero. Gracias. ¿Cómo? Hay un poco de todo, ¿no? La reserva. Muy buenas, buenas tardes. Una canción de Miguel Oscar Menaza. Voy por la vida buscando los caminos para el alma. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no exista la alma, o tal vez los poderosos la retiran del mercado. Que para tener un alma se necesite un millón, o ser amigo de un cura, o hacer amor con Dios. ¿Cómo? 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 Estoy corres de mi amor, como? Ah.. Hoy, voy por la vida buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Tal vez ya no exista alma O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un millón O ser amigo de un curado o hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo con ternura si ella pudo por ello Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no me atrevo. Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brían de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se padecen el brillo de sus mirados Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden Al esfuerzo del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene diez Que reglamentan la curación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo Buen arma contra el enemigo Así que los inocentes no son tan inocentes Culpables Bueno, entre inocentes y culpables De verdad Otras Entre inocentes y culpables Estamos todos nosotros La voz del pueblo Levantándose sobre todo el niño La voz del pueblo Gritando Se así misma Servo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No va a marcha Nunca más Volveremos Queremos A inflorar Felogía Estoy perdido Entre nubes Te orve Vida No 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 abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres aliento, hombres, mujeres, desplameando banderas de infiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo de línea, la voz del pueblo gritándose a sí misma el rabo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar terroría. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. No vamos ya, nunca más volveremos a sí misma el rabo. La voz del pueblo levantándose sobre todo de línea, la voz del pueblo gritándose a sí misma el rabo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de gloria. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pocos. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo de línea, ahora que la canción llegue, en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma el rabo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar terroría. No vamos, nunca más volveremos a implorar terroría. ¡Bravo! 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 Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que... Tienes el micro ahí para cantar, ¿no? ¿Para cantar, no? voy a hacer la de un sí un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula un sí o bien un no porque un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que tope una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis piernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño o alguna historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre les deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si estuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan me sigues poesía del hombre abramos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerar el vientre de la montaña a la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se funde como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona cuando alguien se muere o lo abandona ¡Bravo! 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 Y voy a cantar la de Estoy contento de tanto haber amado de mi voz parmenaza Estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los pesos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego la expendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas cansadas por amor Fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue oído y el ángel fue el canto hasta el saxo bramaba una piedad hubo tambores de lombra este siglo que explotaban sonando como esferas de luz tu jugando En el mismo libro Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre, pero Un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila voraz En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja Llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta Desesperadamente el porvenir Brújula atascada En una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Para caer mesadamente Corta sus alas Vértigo de luz El hombre Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Y en un bostez universal Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Ave solitaria Minúscula y grandiosa Bueno, tembloroso El último álbum El último álbum Y ahora con todos nosotros La marquesa del tango El tango argentino Desde Andalucía Gracias Agua fuerte Es medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comentar La eterna y triste fiesta De los que viven Al ritmo de un botán Cuarenta años De vida me encadena Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar Con mucha pena Lo que ante el tiempo Mire con ilusión Las pobres milongas Entopadas de besos Me miran extrañas Con furiosidad Ya no me conocen Estoy sola y viejo No hay luz en mis ojos La vida se va Un viejo verde Que gasta su dinero Emborracheando a Lulú Emborracheando a Lulú Con el champán Hoy le negó Lamento a un pobre obrero Que le pidió Un pedazo más de pan Aquella pobre mujer Que vende flores Y fue en su tiempo La reina de mamá Me ofrece con sonrisa Unas violetas Para que alegre tal vez Mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan Sin techo de pan Vendiendo la prensa Ganando poquitas Qué triste es todo esto Quisiera llorar Vamos a cantar ahora Bajo un cielo De estrellas Aunque hay un eclipse de sol Mucho tiempo después De alejarme Vuelvo al barrio Que un día dejé Con el ansia De ver por sus calles Mis viejos amigos El viejo café En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Pare de decir No te olvides Que siempre fui tuya Y sigo esperando Que vuelvas a mí En esta noche Vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y en su verso Que brindó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Qué amable Y qué triste Es a la vez La soledad Del arrabal Con sus tacitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir Que todo Que todo La nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Me dan de llorar Bajo el cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme jamás Con aquella Que tanto me quiso Y hoy debo olvidar En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece de ti ¿Para qué recordar Que fui tuya Si yo ya no espero Que vuelvas a mí? En esta noche Vuelvo a ser Aquel muchacho Soñador Que supo amarte Y con sus versos Te pintó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Qué amable Qué triste Es al haber La soledad Del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Hay un amor Que Na 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 Sentir Que todo Que todo La nombra Que ganas enormes Me dan De llorar Es que no podía llorar Vamos, vamos, vamos Una lagrimita para Y vamos Vamos a hablar de De las experiencias El absurdo Besos Es que me van a hablar De amor Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos Del camino La experiencia Me ha ayudado Por vaciar Ni por El que ya Comprendo Que en la vida Se cuidan Los zapatos Andando De rodillas Por eso Me están Sobrando Los consejos De las cosas Del amor Aunque tenga Que tenga que aprender Nadie sabe más Que yo Yo anduve siempre En amores Que me van a hablar De amor Si ayer la quise Que importa Que importa Si hoy no la quiero Eran sus ojos De cielo El ancla más linda Que ataba Mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró A ser recuerdo Después de mis amores Que me van a hablar De amor Muchas veces En invierno Me echó Desde la ausencia La soga Del recuerdo Pero siempre Me he soltado Con un potro Maldomado Por mañer Y porque Yo Que anduve enamorado No pico Una rosa Las cosas Del pasado Y ahora Que estoy rodando En otra aurora No me expliquen El amor Que aunque tenga Que aprender Nadie sabe Más Que yo Yo anduve Siempre En amores Que me van a hablar De amor ¡Bravo! 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 ¿Debo un poema? Vale Ya me da cuenta, ¿no? Me da cuenta ¿Dónde estará el amor? El amor El amor El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina Donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo Y fui muchos Todos los cuerpos Fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Fueron arrasadas Para buscarte En el centro de la verdad Y tampoco estabas Te busqué Entre los pobres Entre las espesas capas Del dolor Entre entrañas Y sucios alcoholes En el propio asco De la vida Después No te busqué más Encontré Otras palabras Aplausos 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 Donde se hará el amor Cantado por Eugenia Valdomino Rumba ¿Eh? Por Rumba Rumba O el domino ¿Eso? Vale ¿Dónde se hará el amor? ¿Eso? Pues ¿dónde va a estar? Aquí En el Teatrillo Grupo Cero En la Televisión Española Grupo Cero Para todos ustedes Un poema De Niguero Buscarme en la sala Cuántas veces dibujé La esquina La esquina Donde nunca Llegaste Y te busqué Por los salones Y fui ladrón Para buscarte Entre las sombras Y hubieras sido Capaz de matar Si alguien Me hubiese Dicho Que necesito Te encontrar Fui solo Y fui Muchos El amor Ay El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor Ay El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos Los cuerpos Fueron Investigados Palmo A palmo Todas Las máscaras Fueron Arrasadas Para Buscarte En el centro De la verdad Y tampoco Estabas Ay El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor Ay El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te buscate El amor Entre las que pesas Capas del dolor Entre rañas y sufridos alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busques más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busques más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busques más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora vamos a interpretar Otro poema de amenaza Que se titula No le pido nada a nadie Esto es una buleía Al tres Eso ¡Olé! ¡Olé! Y con la policía 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 No le pego nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al vendí con la brepa no lo aconsejo luchar Te saludo amablemente y él me sonríe el pasar El bendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también No le doy 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 Algo en común, los dos pedimos pedimos, el pide pan y el amor, lo peor los dos sabemos, que la falta de pan mata, que la falta de pan mata, y la falta de amor también, y la falta de amor también. Y la falta de amor también. Y a la muerte del carnaval, tanguillo, un tanguillo de Cádiz. Para todos ustedes, un tanguillo. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, y tengan cuidado de comenzar a creer. Que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero, cansado, o el dictador. No señor, señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hago el amor, sin utilizar color. Murga, que te quiero, murga, 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 que te quiero, te quiero verde. Intelectuales y débiles, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos más, quizás, quizás una maestra, dedicada a los obreros, escuchamos la respuesta. Somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, azul, un pedacito vacío, que me separe de mí, vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Para todos ustedes, Amor sin fin. Amor sin fin. De Miguel Oscar Menaza. Banda sonora de la película... Mínica Familia. Mínica Familia. Mínica Familia. Amor sin fin. Amor sin fin. donde tiernos y locos nos amamos sin fin, después la vida perra nos separó cruelmente, pero a pesar de todo nunca te olvidaré, pero a pesar de todo nunca te olvidaré, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Cuando besabas mis labios sonreías de amor o de locura y después vino el adiós, y caímos los dos sin valentía, la vida que te quita y te devuelve, en nuestra amada vejez nos dio la gloria, en nuestra amada vejez nos dio la gloria, tú fuiste la madame de mi conciencia, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. ¿El sexo o la patria? La patria, ¿no? ¿A petición de Elena o el sexo? No, el sexo... Mañana, mañana. Hoy no toca. ¿Vamos? ¿Cuánto día me ponía? ¿Cuánto día me ponía? ¿Cuánto día me ponía? ¿Cuánto día me ponía? No sé. ¿Cuánto día me ponía? ¿Cuánto día me ponía? Vamos a terminar el espectáculo con el himno internacional de la policía, la patria de la corta, un poema que me ponía los caminados. ¿Cuánto día me ponía? 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 Voluntuosa semilla que vendrán todo el cielo que echa de raíces y del cerebro que a su vez vendrán otros nombres. ¡Aplausos! De grito a la reseca peseta, pastellana, la patria de mi poeta, alumbraré perfumes de tus rocas como de flores de las canciones del sur. Y alguien día antes de los colores del poeta vamos a ser así. ¡Aplausos! 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 Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroman el limón, caballos de los astros, niño de luz. Cobre rascado por el oxígeno, vitamín, poesía, pulmón del universo. Lígues en el acoso, los astros tan repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor. ¡Aplausos! 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 Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del rubín, suécteles de cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Son voz tan grande del sol, la conjunción marítima y alada. Son algo de... ¡Les esperamos! ¡Chao!